La vida es un regalo, la vida es un don. Después de cuatro años volvemos a celebrar la vida en el Corso por la Vida y la Familia. Los invito muy cordialmente a que nos reunamos como comunidad universitaria el sábado 15 de abril por la tarde en la Plaza Maitacapa Miraflores. Ahí empezaremos nuestra caminata una vez más dando gracias a Dios por la vida. Gracias.